Y con este equipo que me acompaña, con Toti, con Guillermo, con Graciela, con Gladys, con Esteban, lo que yo tengo es, además de un equipo que puedo mostrar con total amplitud, y que ellos son los protagonistas de la campaña, yo solo los acompaño, es que yo tengo la tranquilidad de saber que se suman a estas peleas y que van a pelear por las mismas cosas, que no van a ir al Congreso y se van a olvidar de los bonaerenses. ¿Y por qué lugares en el conurbano que no pueden penetrar, digamos, que no pueden subir el caudal de votos que tienen? Porque después de muchos años donde la política te mintió, te cuesta creer. Porque si durante mucho tiempo te convencieron que para tener un plan o para sobrevivir tenías que depender de alguien, te cuesta, porque la lógica es la supervivencia de mañana. Y esos bonaerenses que igual en muchos lugares muy humildes nos acompañan, y yo les agradezco con el corazón, porque ellos son los más perjudicados, no de este gobierno, desde hace décadas son los más perjudicados, porque la pobreza no empezó el 10 de diciembre del 2015. La diferencia es que nosotros la reconocemos, que hay un INDEC que la mide, y que la vamos a seguir midiendo y que tenemos un presidente que dijo yo quiero que me evalúen por cuánto bajo es la pobreza. Y vamos a seguir yendo a esos barrios, vamos todas las semanas, no en campaña, vamos siempre a esos barrios. Yo he ido durante, desde hace cuatro años, todos los días voy a un lugar de la provincia menos los domingos que son para mi familia. Excepto los domingos todos los días un hospital, una escuela, un barrio pobre, una ONG para chicos con discapacidad, algún lugar donde haya que ir a escuchar. Y ellos hacen lo mismo y lo más importante no es que lo hacen ahora, es que yo sé que el 23 de octubre lo van a seguir haciendo, porque para ellos la provincia no es un trampolín. La provincia no les va a dar fueros, la provincia no los va a hacer presidentes, no la vienen a usar, vienen a comprometerse con un equipo que ya está comprometido. Sí, Diego. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sorprendido gratamente con la presencia de la gobernadora, ¿no? Estado que no es candidata, está acompañando a sus candidatos. Raro, ¿no? Porque Frente Renovador habla Massa, en la ciudad ciudad habla Cristina que es la candidata, y en cumplir ha dado la randazo. Bueno, por cambiemos, habla Vidal en este último tramo de la campaña y no está mal. Vallejo es candidata y no habla. Yo hablo también, habla Gladys, habla Graciela. Bueno, no está bien, pero buena la presencia, siempre enaltece que una gobernadora salga a dar la cara por los candidatos. Es un orgullo para nosotros. Somos un equipo. Está buenísimo, así que disfruten y aprovechen, porque está saliendo muy bien lo de María Eugenia adelante, al frente de la campaña, y es seguramente muy positivo para los números. Pero me parece que no hay que hablar de lo de la pampa, no hay que darle lugar a... ¿Cuántos son? ¿Cinco? Me imagino estarán detenidos, porque son fáciles de identificar. Estarán todos detenidos, ¿no? Sí, porque fueron violentos y atentaron contra el presidente. Hay que detenerlos, es muy fácil. Imagino que así estarán. Pero digo, me parece que lo que quieren instalar es esto de que hay una agresividad y no hablar de la realidad, y no hablar del hoy. Porque todo lo que ha dicho la gobernadora puede ser cierto, aunque la última vez que vino conmigo mintió en un montón, o bueno, comprobaron con chequeado.com que varias cosas eran falsas. Bueno, en la pampa, un dato que hoy perdió el peronismo por primera vez desde el 83. Nadie quiere volver al 2001. Es Cavallo el que dice que las políticas económicas son las mismas que la del macrismo, que la de los 90. Lo que está pasando con vialidad es real, que han prácticamente privatizado, que hay municipios asfixiados. Yo me he reunido con algunos intendentes y me cuentan cuál es la realidad de los municipios y cómo es el asfixie. Recién hablaba del servicio penitenciario, me hablan de un tal Luzardi, Víctor Luzardi, ¿lo conocen a Luzardi? Y me dicen que hay una especie de monopolización de lo que es el racionamiento, de lo que hablaba acá María Julia. Yo tengo otra información de ese tema. Bueno, digo, no, digo, hay muchas cosas graves que están sucediendo. Pero totalmente al revés. ¿La pregunta cuál es? A ver. No, no, la pregunta es si conoce en este tema tan grave y tan complicado Luzardi y si sabe lo que está pasando con Justicia, con el Ministerio de Justicia, de una licitación muy polémica, muy polémica, que incluye 1.100 millones de pesos por un racionamiento, que pidieron una cautelar, que se la rechazaron, y estos empresarios con los cuales yo charlé, que dicen que es imposible entrar a competir porque está, según dicen, en la justicia le han dicho, viene de arriba la orden por la gobernadora. Digo, si lo conoce y está al tanto de la situación, ¿por qué las empresas pymes, muchas familias, están pudiendo ingresar y están hechas las reglas para que alguien, como Luzardi, maneje el control de todo y tanta fortuna? No lo conozco. En general no conozco a los proveedores de la provincia. Y me parece bueno no conocerlos, ni recibirlos, ni atenderlos. Pero esa licitación de la que estás hablando, firmé el pliego hace pocos días, así que ni siquiera debe estar adjudicada. Así que me parece que hablar de irregularidades en una licitación que ni siquiera se adjudicó, donde ni siquiera me parece que no debe haber dado el tiempo ni para que abran ofertas, me parece que es por lo menos tendencioso. No, mejor va a prestar atención. Es por lo menos tendencioso. De todas maneras, sí pasó, recuerdo a principios, habría que consultarlo al Ministro de Justicia, a principios de la gestión, que había muchas irregularidades en un distribuidor de carne, a lo mejor hablamos de la misma persona, muy ligado, o decían, yo no tengo ningún elemento para aseverarlo a Aníbal Fernández, y que a lo mejor se está quedando afuera, y hace todas estas movidas. Pero está muy bueno que la justicia lo investigue, que investigue a todos, que investigue cómo se adjudicaba, quiénes eran los que proveían el servicio, porque como yo no conozco, no recibo a ninguno, no tengo nada de qué preocuparme. Pero más allá de la pregunta puntual de la licitación, como dijiste algunas otras cosas antes, hablemos, claro, no hablemos de las agresiones, hablemos de lo que tenemos que hablar en esta campaña, hablemos de lo que se decide el jueves que viene, y me encantaría que cada uno hable de lo que se decide el jueves que viene, y qué bueno que podamos mostrar un equipo, qué bueno que podamos mostrar un equipo y que no haya una sola voz dentro de Cambiemos, como no la hubo nunca tampoco cuando yo era candidata y me acompañaba Mauricio a este programa. A ver, Gladys, por favor. La verdad que...